vamos a hacer ahora este efecto simulando que bueno pues entra la luz de ahí de una de una persiana y aquí lo vemos no vale como lo he hecho primero he hecho esta serie de cuadrados con él cuando el borde redondeado después he girado para simular que la luz la presión está un poquito aún en un lado no entra recta exactamente y luego por último vale de poner la capa 100% mejor vemos que está todo relleno de negro menos pues precisamente esos agujeros con un poquito de desenfoque para que sea más más suave si llegamos hasta hasta esta opción pero tenemos que hacer pues la capa me va a ir haciendo todos esos cuadrados no yo lo que he hecho es un marco rectangular vale y lo que ellos redondear los bordes no te voy a ir a selección modificaría una opción que pone redondear y pues bueno la verdad es que no sé cuánto repuse vamos a volver con 10 poco igual no quedan un poquito más de redondeo le he dado control z para volver para atrás entonces vamos a ir a selección modificar redondear y le voy a dar 20 lo voy a rellenar en este caso bueno blanco para control que para quitar la selección y ahora pues una tecla al voy a ir duplicando no cuánta distancia quiero dejar vale y luego al ir con la tecla al estirando ella me va diciendo no veis pues que está haciendo la misma proporción no vaya me indica ahí perfecta no la proporción y así pues vamos haciendo todas no voy a quitar la visibilidad para que no me moleste mucho de esa capa fondo no voy a agrupar todos estos los cojo todos bueno los voy a acoplar con un control e están todos en una capa ahora voy a duplicar esta capa hasta la distancia que yo quiera pues esa puede ser una opción con la tecla si pulsada lo voy a mover hacia la izquierda pincho y lo arrastro más o menos hasta donde yo quiera ya tendríamos esas dos opciones hechas vale ahora voy a coger los dos cojo las dos capas y las voy a ir pues duplicando tecla si para que vale con zeta las cuatro capas ahora cojo la primera la última si al y para arriba vale ya ves que las guías nos ayudan y vamos a ver control menos le voy a dar yo creo que con estas con duplicar otra vez estas cuatro también ya nos vale para hacer toda la persiana por lo tanto pincho y estiro soltamos ya tenemos todas las voy a agrupar en una única capa todas las voy a combinar en una única capa con control e me faltaban estas cojo esta control e las agrupamos no ya están todas todas estas ahora la voy a girar control t y ahora vamos a girar vale control t ahora voy a dar un control t vamos a girar un poquito para indicar que llegue por ahí no no sé qué me ha pasado aquí antes he debido estirar una hacia el quinto garajo no hacia aquí bueno no pasa nada con el control voy a achatar un poquito esto voy a estirar un poquito más hacia allí todavía con la tecla control solo vale así me así me puede valer por ejemplo voy a dar un control cero pero cuando tecle control voy a hacer un clic aquí y se me va a cargar justo la selección voy a hacer una capa nueva voy a invertir la selección porque yo quiero rellenar de negro no los agujeritos los agujeritos tienen que estar transparentes entonces voy a invertir la selección y lo voy a rellenar de negro ya se rellena de negro control d para quitar la selección y ahora le voy a aplicar un pequeño desenfoque gaussiano filtro desenfocar desenfoque gaussiano vamos a aplicarle menos bueno si quiere 20 o así puede ser 25 bueno ahí parece que me gusta como queda ok y ahora simplemente le bajamos la opacidad vale y con eso ya tenemos hecho pues el efecto deseado nos vamos a hacer un seco sí pues pues